En el tercer congreso internacional científico profesional de turismo cultural que tiene lugar en Córdoba, sur español, fue compartida la experiencia de la noche de museos en Puebla que ha llegado a atraer en su día menos concurrido a 9 mil personas. La ciudad de Puebla es la segunda ciudad con más museos de México, con 42 espacios que exhiben todo tipo de colecciones, tenemos desde museos militares hasta museos de la evolución, museos artísticos. El Ayuntamiento de Puebla, viendo este gran potencial que tienen los museos como un atractivo turístico y cultural, creó desde 2012 la noche de museos que ya es un producto consolidado y ha atendido a más de 900 mil personas. A diferencia de muchas noches de museos que se realizan en el mundo en donde se hace una o dos ediciones por año, pues la de Puebla es una vez al mes, lo cual implica un programa de, implica un trabajo más fuerte para mantenerla. La primera noche de museos en 2012, por ejemplo, solo tuvo cuatro museos participando. Para este 2017, para la noche de museos de marzo, se esperan ya 30 museos. Entonces ha crecido muchísimo la participación. Para el Ayuntamiento de Puebla y para la Secretaría de Turismo Municipal, pues es un orgullo poder presentar este tipo de trabajos en congresos internacionales, en donde se reconoce la labor que se ha tenido durante años en esta materia. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.